Muy buenas tardes peruanos en los Países Bajos, soy Fernando y me encuentro en la ciudad de Delft. Estoy en la plaza, en el Mart, justamente hoy es jueves y hay mercado en la calle. Este es un mercado muy tradicional y muy antiguo. Estoy aquí de pie mirando la torre quemada de Delft. Dicen que está negra porque alguna vez hubo un incendio y eso quedó así. Y bueno, estoy en pleno centro de la ciudad de Delft y he venido a visitar esto. Qué orgullo volver a ver una bandera peruana en una nueva ciudad con un nuevo emprendimiento, con un nuevo negocio peruano, con un nuevo negocio de comida peruana que se sigue posicionando de una manera extraordinaria en Países Bajos. Tenemos cada vez más alternativas para venir y comer comida peruana. Estamos en Inca Manía. Vemos el local, bastante bonito, bastante céntrico. Miren lo céntrico que está. La torre quemada. Inca Manía. Inca Manía, el palacio de Delft o el ayuntamiento. Está totalmente bien ubicado, súper céntrico. Y vamos ahora a entrar y saludar aquí a las personas encargadas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Felicidades por su opening el día de la celebración. María, ¿cómo estás? Aquí abajo me tengo un recorrido. Muchas. El día de ayer, ¿verdad? Han estado de fiesta en el opening. Sí, sí leímos o posteamos la invitación que hicieron para la inauguración. Estamos aquí entrando al área de mesas, donde también pueden venir y comer sentados. Hay protocolos también. La parte de afuera también tiene un área para hacer los pedidos y llevar takeaway. Y esta es la cocina. Ahora las voy a conversar desde aquí. La cocina de Inca Manía. ¿Tienes tiempo para...? Le voy a hacer a mi marido holandés que haga el lomo saltado. Yo lo voy a guiar ya. Oye, eso es muy bueno. Un holandés haciendo lomo saltado. Y qué bueno que los dos esposos estén en este emprendimiento de una peruana cumpliendo sus sueños. Sí, ya hay ahora aquí en Delft. Sí, ya hay ahora en Delft. ¿Hace cuánto tiempo que vives en Delft? Bueno, yo vivo en... vivimos en Rijswijk. Ok. Pero tenemos cuatro años y medio. Ok. Y eso es muy bien en Delft y nos gusta mucho estar en Delft. Les gusta mucho. Y por eso dijeron, tiene que ser en Delft. Claro. Y justo se dio la oportunidad en este local. Así que vinimos de aquí. Excelente. Sí. Y aparte... Excelente. Ayer en La Haya hay pollo peruano. Sí. Y en ese lugar no hay restaurantes peruanos. No, no. De hecho, sí. Hay dos restaurantes peruanos ya en La Haya. En La Haya, ¿verdad? Y siempre la gente está pidiendo que algo nuevo aparezca en su ciudad. Y bueno, ustedes están dándole el gusto tremendo a los que viven aquí en Delft. Y excelente. De verdad les felicitamos. Y sobre todo nos da mucho gusto que juntos, como pareja, estén ahí haciendo este negocio. Y bueno, oye, tú le estabas enseñando a él, ¿no? Sí, sí. ¡Wow! Tienes que aprender. ¡Wow, wow! Un holandés flameando su lomo. Lo máximo. Bueno, hemos hecho un pedido. Me vas a preparar un pan con lomito saltado, ¿verdad? ¡No puedo ser el alcalde! Sí. Vamos a ver rápidamente la carta de menú. La tienen en la puerta. Así que cuando ustedes lleguen a Inca Manía, van a encontrar esta área de recepción. Pueden hacer sus pedidos a partir de este lugar. Dice Orden Here. Y pueden pedir para llevar. Tienen ají de pollo, pollo asado, pollo tropical, escabeche, salmón, ají de atún. Tienen opciones vegetarianas, asado de carne, opciones con abocado, saltado vegetariano y muchas opciones más. También tienen tostis, tequeños, cafés. También pueden venir acá a tomarse una Inca Cola. Y bueno, estamos súper contentos con Inca Manía aquí en la ciudad de Eders. Y bueno, vamos a esperar nuestra orden mientras que les vamos haciendo unas preguntas a María. María, te hago dos preguntas. Cuéntanos, ¿qué días están trabajando? ¿Cuáles son los días que no están? Estamos abiertos de lunes a todos los días, en realidad, a partir de las 11 de la mañana. Para todos los que nos quieran visitar. ¿De lunes a domingo? Más o menos hasta las 6, 7, pero si vienen a las 7 con gente. Y suponiendo que me fui a tomar unas cervecitas acá a la Plaza de la Vaca de Colores. Y me dio hambre después de mi cuarta botellita de cerveza. ¿Hasta qué hora te encuentro? Mira, si hay gente podemos estar hasta las 9, 8. Si vienen en grupo normal, seguimos a viajar. Genial. Nosotros chequean también para Ajo Traballo, Copa América, arriba. Ah, tenemos habilitados. Y pronto vamos a habilitar el segundo piso. Pronto van a habilitar el segundo piso. Sí, porque tenemos mesa, porque como han visto, ahí es una pequeña sala, por lo pronto. Pero tenemos terraza. La terraza sí funciona todo lo que es, excepción de los jueves. Si quiero venir a comer con un grupito, ¿tengo que hacer reserva? ¿Es conveniente? ¿Papapita? Sí. Bueno, sí, si es con un grupo, reserva. O si no, pueden venir aquí. Escanea, cada persona escanea su... Es porque tengo el coronavirus, hay una regla que tienes que escanear. Sí, sí. Y cosas que pueden entrar. Sí. Perfecto. ¿A qué número podemos llamar para hacer reservas? Bueno, nuestro número, mi amor, ¿sabes? ¿Quién es? El número de Inca Mania, ¿sabes? El número de Inca Mania, el número de Inca Mania, ¿es de buena con tu... ¿Go o...? ¿Con tu reserva? No reserva, solo ven. Pueden venir, de momento pueden venir. ¿Y solo escanea la lista con tu celular? Sí. Cosa que sabemos cuántas personas está allá de aquí. Perfecto. Sí, y también hay para llevar. Vienen, pueden llevar su... Pueden llevar su santo y su orden que tienen. Sí, pueden hacer sus pedidos desde casa y luego venir y recoger. En Uber Eats, sí, ahorita está trabajando en Uber Eats, la otra semana va a empezar a trabajar en Uber Eats. También pueden hacer sus órdenes por Uber Eats. Genial, sería lo más. Y estamos en toda la plaza de Dell, que es bonito. Sí, acabo de hacer las tomas de cómo he llegado. Básicamente llegar es súper fácil. Llegas a la estación central de Dell, en la estación. Sí. Ahí está, ven, esa es la parada de buses. O pueden llegar vía South Line. Sí, exacto. Y luego caminar hacia el centro, donde ven la torre más alta de Dell. Exacto, esa es su guía. Es la guía. Si ustedes llegan a la torre, ven al costadito y ahí está en Camania. Exacto, estamos toda la plaza. Miren, este es su nombre soltado. Aguado. Con un poco de papitas fritas. Así como al chero no le gusta. Claro, para que llegue ahí. Solo falta el arroz, pero el pan reemplaza el arroz. No, que es con pan, sí, lo más. Y qué rico el pan. Sí, estamos usando ahorita el... Muy rico. El italiano. No, pero pronto cuando... Lo que pasa es que mi hermano es el chef. Sí. Y más adelante pensamos hacer cenas cuando él venga. Ok. Entonces, ahí vamos a hacer nuestros panes franceses y demás. Pero para empezar... No, pero ese pan se ve espectacular. Si lo puedes volver a abrir un poquito más para que la gente vea. Sí, claro. Lo que van a encontrar, este es el pan de lomo saltado. Sí, se ve así justo. Me lo voy a comer. Es lo que más está saliendo ahora, lo que es el lomo saltado. Bueno, es un plato bandera de nuevo, ¿no? Sí, de hecho. Sí, espero que les guste. Y espero que vengan acá, chicos, y pasen la voz a sus conocidos, a sus amigos, familiares. Cuando estén de paso por aquí, Incamania va a estar. Y tenemos la bandera del Perú arriba. Así que se van a guiar el restaurante peruano por la bandera. Es el único bandero. Es lo único. Y es la primera sanguichería en Holanda, así, con esos platos, ¿no? Sí. Bueno, tal vez en Amsterdam hay más restaurantes y en la parte de Laia también, pero ellos son... Sí, pero qué gusto. Los peruanos que siempre queremos con un sanguchito, este es el lugar ideal. Sí, y tal vez más adelante, si me piden ceviche, también le vamos a hacer ceviche. Lo máximo. Pero para eso ya me van a tener que reservar. Oye, tengo un grupo, ¿quieren ceviche? Claro, ya viene tu chef. Lo que te pidan con todo gusto los atenderás. Sí, claro. No más. Sí. Bueno. Te dejo estos últimos minutos de la transmisión para que saluden y se despidan de los peruanos en los Países Bajos y los inviten a que les acompañen y les visiten siempre. Bueno, chicos, estamos aquí para servirles con gusto. Vengan cuando quieran a partir de las 11 todos los días. Es yo misma, mi marido y otro chico más, otro peruano que me está ayudando. Vamos a estar aquí felices de atendernos. De lunes a domingo, todos los días, hasta las 8, 9 de la noche. ¿Qué más pueden pedir? Horario desde las 11 de la mañana. Tenemos cosqueña, chicos. Y también tenemos dorada y tenemos sincacola. Y chicha. Y chicha morada. Guau, 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 guau. Así que, sí. Ese pan está allá que me mira. Me dice, corta la transmisión. Corta, corta y cómeme. Y bueno, peruanos en los Países Bajos, nuevamente cubriendo noticias que son de su interés, que puedan servir para apoyarnos también entre peruanos, apoyemos los emprendimientos peruanos, apoyemos todo negocio que aparezca aquí en Países Bajos. Yo estoy súper feliz de ver esto desde la ventana trasera del restaurante, un canalito de agua, esta otra iglesia por aquí. Está súper bello el local, está súper bonito, muy céntrico. Ya saben, si ven la torre quemada, caminan hacia ella y no se van a perder. Así que, lo máximo. Muy feliz de estar aquí. Muchos saludos a todos y nos vemos en una siguiente transmisión. Hasta luego.